El Día del Profesor es la festividad en la que se conmemora a las personas que hacen de la enseñanza su trabajo habitual. Ser profesor es la elección de una forma de vida, que se asume desde la labor diaria, las exigencias, la lucha, el agotamiento, la esperanza y la alegría de hacer lo que eligieron ser. Con una Eucaristía en la Iglesia San Pedro de los Muermos, el pasado viernes 16 de octubre, profesores de las escuelas municipalizadas de nuestra comuna celebraron el Día del Profesor, ocasión en la cual nuestros docentes agradecieron a Dios por el trabajo, el amor y la dedicación que entregan día a día a sus estudiantes y comunidad educativa. De igual manera, recordaron a todos los docentes ya fallecidos y que sin duda fueron parte importante en la educación en nuestra comuna. Posteriormente, disfrutaron de un almuerzo de camaradería en la sede del Club de Leones, ocasión donde además se entregaron reconocimientos a docentes por años de servicio y por haber obtenido importantes logros en la educación. Fue así como recibieron distinciones por años de servicio. Por 25 años, María Betty Alvarado Soto, Belarmino Javier Mancilla Pérez. Por 30 años de servicio, Rosana Oporto González, Fernando Ulises Barría Barría y María Núñez Díaz. Les brindamos un fuerte aplauso. Por 35 años de servicio, Rita Edith Vargas Berger, Eliana del Carmen Ojeda Mancilla. Por 40 años de servicio, Olisque Denardo Ojeda Aguilar y Pedro Aliseo Sánchez Ruiz. Además, fueron reconocidos profesores de diferentes establecimientos quienes obtuvieron en la comuna Asignación Variable por Desempeño Laboral. Emilio González Burgos, alcalde de la comuna, Nancy Añezco Ramírez, directora reemplazante del DAEM de los Muermos y Olis Ojeda Aguilar, presidente comunal del Colegio de Profesores, entregaron su saludo correspondiente a todos los profesores de la comuna. Bueno, primero que todo, felicitar a todos los profesores de la comuna, no solo a los municipales. Obviamente, estamos celebrando, como corresponde a los profesores dependientes del Departamento de Educación y de la Municipalidad, que hoy día concurrieron casi en su totalidad, y es muy bueno que así sea. Y también los quiero felicitar porque, una vez más, incorporaron a los profesores que ya están jubilados. Y eso es muy bueno porque se transforma en una verdadera familia de docentes. Sin lugar a dudas, nosotros como comuna, creo que hemos obtenido logro, no solo en el tema resultados estudiantiles, que son muy importantes, pero también en el tema cultural, en el tema deportivo. No está de más decirlo, nos hemos atrevido a hacer cosas. Esos atrevimientos se han hecho muy bien planificados, de tal forma que han resultado. El Colegio Inglés Mabel Conde Marín es uno. Escuela de Difusión Artística Los Ulmos es otro. Grandes proyectos, grandes proyectos que sin lugar a dudas van a dar que hablar y ya lo están haciendo respecto a la calidad de la educación. Y no, por qué no decirlo, también en los colegios completos rurales tenemos grandes proyectos, grandes innovaciones que también están dando resultados. No en vano estamos haciendo llegar 509 millones de pesos en un proyecto municipal que fuimos invitados a participar por la buena gestión que hemos tenido como municipio y salimos beneficiados. Ocho comunas en la región, de 30. Y nosotros es el proyecto más alto, de 509 millones de pesos. Así que estamos muy contentos porque ya estamos empezando a adquirir equipamiento informático, computacional y todo lo que dice relación con los laboratorios de ciencia inglés. E igualmente el mejoramiento de elementos que sirven de apoyo a la educación. Decirle a los profesores que la profesión que ellos eligieron es maravillosa, que es una profesión que nos permite trabajar por los demás, sintiéndonos satisfechos de la labor que realizamos, instarlos a que sigan adelante, que sigan trabajando, que cada esfuerzo, cada momento, cada día, cada minuto que le dedicamos a los niños y a los jóvenes, si bien es cierto, no vemos el resultado al tiro, sabemos que en un futuro cercano va a dar los frutos que nosotros queremos y es que se formen como personas, más que se formen en conocimiento. Hoy día nosotros nos metemos al computador, metemos al Google y sabemos todo. El tema es que no entendemos y que tampoco eso nos da la formación que necesitamos para seguir adelante y enfrentarnos a la variedad de situaciones que la vida nos espera. Por lo tanto, todo lo que nosotros podamos hacer va a ser bienvenido y como digo, si bien es cierto, no lo vamos a ver al tiro, sabemos que les va a servir a los niños para poder enfrentar la vida más tarde. Así que yo les deseo muchas felicidades, muchas, pero muchas felicidades. agradezco también el tiempo que han dedicado al Departamento de Educación porque el Departamento puede tener mil acciones, muchos sueños, pero si no tenemos el apoyo de los profesores no podemos hacer nada. Así que agradecerles también ese precioso momento y desearles éxito no solo en la vida profesional, sino también en lo personal. Y hoy hemos hecho un alto de nuestras labores precisamente para conmemorar nuestro aniversario, si se le quiere llamar así, y también poder compartir con nuestros pares que no todos los días tenemos las oportunidades de hacerlo, ya que hay colegas que trabajan desde unidocente a los que son más numerosos en los establecimientos más grandes. Así que las actividades del día de hoy han sido una actividad hermosa, donde también con el hecho de celebrarse hace el reconocimiento de años de servicio, lo cual creo que es muy justificado para esta labor que desarrollan cada uno de ellos. Ahora como mensaje a los profesores, dedicarles y más que nada recordarles que no pierdan la esencia, el espíritu que los inició en esta vocación, que eso no se pierda. Hay que irse quedando con las cosas que reconfortan, con lo bueno, con lo bonito, porque esta es una hermosa tarea y es una tarea que uno a largo plazo ve los frutos y se reconforta cuando uno se reencuentra con ex alumnos y te reconocen en la calle con un saludo. Yo creo que esa es la verdadera vocación del trabajo diario. Así que a mis colegas a seguir bregando por esa entrega, por ese compromiso, por los educandos y cuando lo estamos haciendo en una comuna que respeta, que acoge y que felicita a sus profesores con sus logros.